Riau, 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 que envidia les da a todos los signos de ver el Pelele y no echarle al tejao. Riau, 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 riau. Su padre le quiere, su madre también, todos le queremos arriba con él. El pobre Pelele no tiene reloj, que se lo han quitado en San Juan de Dios. Su padre le quiere, su madre también, todos le queremos arriba con él. El pobre Pelele está en Pelelao, se mira los uños y los tiene arrugao. Su padre le quiere, su madre también, todos le queremos arriba con él. Estaba el pobre Pelele de cocinero en Sevilla, que en la penchera llevaba los chismes de la cocina. Su padre le quiere, su madre también, todos le queremos arriba con él. El pobre Pelele con San Sebastián, que parten naranjas y una caridad. Su padre le quiere, su madre también, todos le queremos arriba con él. La plaza de Toros con gran ilusión, recibe al Pelele, trocando un rondo. Su padre le quiere, su madre también, todos le queremos arriba con él. Su padre le quiere, su madre también, todos le queremos arriba con él. Su padre le quiere, su madre también, todos le queremos arriba con él.